Miedo y amor Mis miedos me dominan, mi cuarto, mi prisión En el miedo mato mi calma Miedo y amor Mis miedos me dominan, mi cuarto, mi prisión Mi mente me consume, ya no escucho el corazón En el miedo mato mi calma Miedo mato mi calma Yo ya no siento amor Mis miedos me dominan, mi cuarto, mi prisión En el miedo me consume, ya no escucho el corazón En el miedo mato mi calma Miedo mato mi calma Yo ya no siento amor No hay calma, perdí mi alma Mi corazón vacío, no hay latidos Tengo un trauma, no sé qué pasa Depresión me abraza Mi mente trata de sobresalir, solo fracasa No soy yo, todo cambió, aquel joven lleno de amor Pero entre el miedo se perdió, lo dominó Perdió el calor, hoy pasa noche ese frío, solo conoce el dolor El amor caducó, duro pegó, soledad me visitó Se quedó, no se marchó, el amor ya se perdió Caducó, dolor colocó, el corazón me lo dañó Fueron vivencias, tantas experiencias Tantas noches de miedo y con dolores de cabeza El mal me hizo sorpresa, ya nada recompensa Ya perdí el amor que tenía la naturaleza Mis miedos me dominan, mi cuarto, mi prisión El miedo mato mi calma Miedo y amor Mis miedos me dominan, mi cuarto, mi prisión Mi mente me consume, ya no escucho el corazón El miedo mato mi calma El miedo mato mi calma Yo ya no siento amor Mis miedos me dominan, mi cuarto, mi prisión El miedo me consume, ya no escucho el corazón El miedo mato mi calma Yo ya no siento amor Ya nada siento, puro lamento Cual sentimiento, se fue con el viento Nada demuestro, espero entiendas esto Cuando el amor se acaba, ya no te importa el resto Perdónenme, pero pues soy sincero Amor y dolor va mezclado con mis miedos Por tantos te quiero, que no fueron sinceros A estas alturas no creo en amor verdadero Pero no sé qué pueda pasar después Puede que llegue el amor rápido así como se fue Puede que acaben mis miedos y el dolor que me posee Quiero volver la persona que sole hacer Aquel soñador que todo iba a su favor Al que si pasabas frío te brindaba su calor Aquel que todo perdió Por culpa de él Miedo y amor Mis miedos me dominan, mi cuarto, mi prisión Mi mente me consume, ya no escucho el corazón El miedo mato mi calma Miedo y amor Mis miedos me dominan, mi cuarto, mi prisión Mi mente me consume, ya no escucho el corazón El miedo mato mi calma Miedo mato mi calma Yo ya no siento amor Mis miedos me dominan, mi cuarto, mi prisión Mi mente me consume, ya no escucho el corazón El miedo mato mi calma Miedo mato mi calma Yo ya no siento amor Miedo mía Gracias.